Buenas tardes, bienvenidos al evento principal de esta jornada de democracia y derechos humanos. Nos complace mucho y en primer lugar le agradecemos su disposición de atender esta convocatoria realizada a través de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Guadalajara. A nuestro convenciante principal, el doctor Luis González Plasencia, a quien también le agradecemos mucho su paciencia y generosidad, porque se nos fue descubriendo el tiempo de los padres y bueno, pues él ha estado aquí muy atento. Me voy a permitir brevemente señalar algunos datos principales de su extensa enlaza curricular. El doctor Luis González Plasencia es doctor en Política Criminal, máster en Sociología del Derecho, licenciado en Psicología, académico especialista en Derechos Humanos, fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México entre 2009 y 2013, nombrado por unanimidad de la Asamblea Legislativa de la Ciudad. actualmente es rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y es miembro también del Sistema Nacional de Investigadores desde 2006. Démosle un fuerte aplauso. Doctor, pues todo un gusto y un honor tenerlo en este foro, donde ya escuchamos en los paneles, me parece que todos podemos coincidir en que estamos abordando aquí sobre temas fundamentales del arreglo anticrático en nuestro país, pero además en un momento conceptual, singular, curioso, por decirlo de alguna manera, en donde las instituciones construidas a partir de largas y reiteradas luchas de la sociedad mexicana, encargadas de tutelar estos temas fundamentales, pues parece que no caen muy bien al nuevo arreglo político. Así que sin duda que será muy importante su punto de vista como un experto, un investigador y un académico destacado y le damos más el uso de la palabra. Gracias. Muchas gracias. Me paso por acá para poner la presentación. Quiero, por supuesto, agradecer en primer lugar a Edgar Arias. Muchas gracias por la invitación. Y también a mi amigo Bernardo Rodríguez, un plusmano de este estado maravilloso. Gracias a ambos que me traen a trabajar acá nuevamente. Voy a ser breve, porque ya el tiempo se ha ido. Me da mucha pena, además, que le haya quitado tiempo a los panelistas anteriores. Estaban teniendo una discusión muy interesante y ya se me está antojando un tazón. Me han pedido que desarrolle el tema de esta mañana, que es la relación entre los derechos humanos y la democracia. Y he titulado a la conferencia justamente una relación problemática, porque como ya apuntaba Bernardo, no es posible dar por sentado que hay una relación pacífica entre ambos conceptos. Quiero también decir, antes de comenzar, que mi aproximación es una aproximación teórica, espero no aburribles, porque, bueno, finalmente yo ahora soy académico. En realidad siempre lo he sido, tuve un periodo en el que fui o en la Ciudad de México, pero ese fue como mi sabático, en realidad siempre he sido académico. Y eso quiere decir que lo que voy a plantear acá no necesariamente se refiere a México, aunque seguramente vamos a encontrar puntos de contacto interesantes, sobre los cuales, si el tiempo lo permite, podría ir haciendo algún abordaje. Bueno, quiero comenzar diciendo que desde hace varios años he planteado una hipótesis para tratar de entender cuál es la genealogía de los derechos humanos, yo soy sociólogo, como ustedes pudieron leer en mi síntesis, no soy abogado, por lo tanto no me interesa demasiado la discusión sobre los fundamentos de los derechos, sino sobre la genealogía, ¿no? Es decir, ¿de dónde vienen los derechos humanos y cómo se vinculan precisamente con el proyecto de modernidad, que finalmente, como trataré de argumentar acá, es el proyecto del propio capitalismo. El mapa que ustedes ven aquí está conformado a partir del pensamiento de tres autores, uno de ellos es un sociólogo portugués, del nombre de Guadalentura de Sousa Santos, el otro es un sociólogo norteamericano, del nombre de Immanuel Wallerstein, y el otro es un filósofo alemán, que es Jürgen Habermas. También una partecita que tiene que ver con el pensamiento de Michel Foucault, un filósofo psicólogo, genealog, genealólogo, francés, quienes coinciden, a pesar de los puntos de vista diversos, en que es posible dividir a la modernidad en dos pilares que se encuentran en una tensión constante y, digamos, cada uno de esos pilares en un conjunto de esferas o principios que igualmente tienen una configuración distinta a lo largo de la historia reciente de este proyecto, que nos conduce, digamos, hacia más o menos finales de 1700, 1800 y hasta la fecha. Eso nos permite trazar tres bloques históricos, uno que vamos a denominar primera modernidad, que va, digamos, durante el siglo XVIII y XIX, otro que vamos a llamar segunda modernidad, que básicamente se ubica en el siglo XX, más o menos hasta los años 80 del siglo XX, y el tercero, que denominaremos tercera modernidad, que iría de finales del siglo XX, es decir, de los 80, hasta el momento en el que estamos viviendo ahora. El arreglo que se da en cada uno de los periodos es significativo de la forma en la que se aprecia la relación entre gobierno y gobernantes, y gobernados, perdón, y gobernados. Y tiene que ver con lo siguiente, el pilar emancipatorio representa un conjunto de esferas que están aquí representadas por estas letras, que son arbitrarias, pero la letra K significa la racionalidad científica, la letra E significa la racionalidad moral, y la letra A significa la racionalidad estética, que representan, digamos, precisamente esa fuerza emancipatoria de la modernidad, esa necesidad de desprenderse de lo que ocurría antes, para ir figurando un proyecto de futuro para la humanidad. En el pilar regulativo se dan, por el contrario, los principios que van, pues, precisamente a regular ese devenir que se está proyectando con la modernidad. La letra M representa al mercado, al estar. Como vamos a ver, la primera modernidad está caracterizada por una hipertrofia de la racionalidad ético-moral. Esto tiene razón de ser porque, recuerden ustedes, que está ocurriendo un proceso a finales del siglo XVII, a principios del siglo XVIII, un proceso justamente de emancipación respecto de la racionalidad divina que primó durante todo el medievo. Esto es muy importante porque esta esfera que termina colonizando a la esfera de la ciencia, a la esfera de la estética, va a ser en donde se van a producir los discursos normativos de la modernidad. Es decir, aquí está produciéndose el derecho moderno, aquí está produciéndose la moral moderna. Hay una expresión, de hecho, de conjunción entre el derecho y la moral en ese primer periodo, que da origen a lo que los abogados identifican muy bien como just naturalism. Y que era muy importante porque significaba la posibilidad de darle un sustento oral, religioso, a las verdades que se iban a ir produciendo en un momento en el que Dios había dejado de ser, digamos, la racionalidad universal para convertirse en un tema individual, ¿no?, de creencias individuales. En el pilar regulativo, lo que tenemos es un predominio del principio de la comunidad, que está representada en ese periodo fundamentalmente por la burguesía. Acuérdense ustedes que el tránsito entre el medio y la modernidad está señalado de manera muy clara por la emergencia de una nueva clase social que antes no tenía un gran valor frente a los reyes, frente a los emperadores, etcétera, que son los mercaderes, la gente que se dedicaba al comercio y que va inconstituyendo con el paso del tiempo la burguesía. Es interesante ver que es en este contexto en donde surgen estas denominadas libertades fundamentales, que son precisamente las libertades que se hacen necesarias para que la burguesía, para que los burgueses, fundamentalmente varones, es decir, hombres burgueses, pudieran construir el mundo que se requería para poder ir desarrollando el mercado. La libertad de tránsito, la libertad de opinión, la libertad de creencias, la libertad de prensa, todas esas libertades van a contribuir a que se configure un nuevo espacio que en ese momento se plantea como un espacio público, un espacio del que se apropian las personas, no es que antes no existieran espacios libres, espacios vacíos, pero no tenían la significación de espacio público porque le pertenecían a alguien, le pertenecían al rey, le pertenecían al... ¿cómo se llamaban estos de los feudos, no? A los generos feudales. Entonces, la creación del espacio público lo que implica es la sustracción de territorio en el cual la burguesía puede ponerse a discutir, a deliberar sobre los asuntos relacionados con el mercado. Esto es muy importante porque eso quiere decir que el origen, la genealogía de las libertades fundamentales, de estos derechos que acabo de comentar, está íntimamente relacionada con la necesidad de irle dando un marco de protección al mercado. Es decir, estas libertades se necesitaban para que los estados absolutos que todavía existían en aquel momento encabezados por monarcas, no se metieran en la vida del mercado. Por eso vemos aquí que el principio del estado queda sometido al principio de la comunidad y seguramente si ustedes han hecho lecturas sobre el tema en la época, ustedes recordarán que a este estado se le identifica como el estado de ese feo, de ese paseo, ¿no? Dejar ser, dejar pasar, que es el estado liberal clásico, el planteamiento de la burguesía aquí es, estado, tú no te metas, no te metas en el mercado, tú dedícate a hacer funciones de policía, que es también como se le conoce a este tipo de estado, ¿no? Es decir, cuídanos de los ladrones, cuídanos de los delincuentes y no te ocupes de las cosas que son las cosas del mercado. Gracias. Vamos viendo cómo la concepción de los derechos humanos está íntimamente relacionada con la necesidad de ponerle límites al estado. Esta situación se complica, ahorita vamos a ver la siguiente lámina, luego regreso acá. Se complica en la medida en la que históricamente dos conceptos que son fundamentales para las democracias modernas empiezan a entrar en colisión. Se trata del concepto de libertad y del concepto de igualdad. Como ustedes se podrán imaginar, para la burguesía era muy importante apelar a ambos conceptos, porque las antiguas aristocracias se basaban en la idea de que existía un linaje, eso que todos en los cuentos hemos conocido como la sangre azul, y que se transmitía por vía hereditaria, quienes tenían el poder eran los hijos, los parientes de los reyes que tenían ese linaje que provenía incluso de una naturaleza divina. por eso el apelo a la igualdad es tan importante, porque ese apelo a la igualdad que vamos a ver tanto en la declaración americana como en la declaración francesa de derechos humanos, se encuentra en una frase que está en ambas declaraciones cuando se dice todos los hombres nacen libres e iguales, todos los hombres nacen libres e iguales, lo que significa apelar a esa condición que pone en entredicho la idea de una superioridad que estaba ya dada de antemano. Pero esos conceptos que le sirven a la abogacía para emanciparse empiezan a entrar en dificultad cuando hacia finales del siglo XIX después de la revolución industrial el proletariado que también es una clase social emergente en todo este proceso empieza a decir pues no somos tan iguales porque algunos están quedándose con el producto de los medios de producción y otros estamos aportando con trabajo con horas de trabajo también todos sabemos cómo ese proceso va configurando una serie de movimientos que van a dar lugar a los sindicatos que van a dar lugar a las reflexiones que Marx y muchos otros autores van a hacer en lo que hemos conocido con las propuestas socialistas eso implica un cambio importante en la configuración de la segunda modernidad porque implica la retracción del principio de la comunidad y la emergencia del principio del Estado que requiere ahora de una presencia mayor ya no puede ser ese Estado de la WSF o ese pasillo tiene que ser un Estado que empiece a intervenir para poder resolver los conflictos que se van a dar entre el mercado y quienes representan este nuevo principio de comunidad que van a ser los sindicatos los trabajadores recuerden ustedes cómo a finales del siglo XIX y principios del XX se crean las condiciones para que aparezcan las revoluciones mexicana y rusa para que se genere el proyecto de la República de Weimar en Alemania y para que más adelante en Estados Unidos el presidente Roosevelt declare ese famosísimo pacto que es conocido como el nuevo pacto o New Deal que da lugar a lo que se conoce como Estado de Bienestar Social eso da lugar a la necesidad de revisar el planteamiento sobre los derechos y de replantearlo para que aparezcan justamente los derechos sociales Bernardo decía hace un rato y decía con razón que el apelo digamos a las generaciones de derechos ha quedado un poco en desusurro sin embargo desde la perspectiva de la genealogía de los derechos es importante entender que no hay una evolución pacífica de un grupo de derechos autos es decir no es una evolución natural la que se da de los derechos civiles y políticos que son los propios del siglo XVIII y XIX hacia los derechos sociales que son los propios del XX porque representan dos visiones diferentes acerca de la relación entre el Estado y los gobernados déjenme plantear aquí explicar la lógica de lo privado fundamentalmente se atiene a dos principios básicos que son el parentesco y el dinero es decir la lógica de lo privado funciona a través del acceso a bienes ya sea por la vía del parentesco o la amistad o bien por la vía del dinero los bienes que están disponibles en una sociedad por ejemplo esta pluma supongamos que es un bien que está disponible para la sociedad desde la lógica de lo privado solo es posible acceder a ella si yo se lo doy a alguno porque tengo una relación directa porque es mi primo mi sobrino mi hijo o mi compadre o bien si se los vende si lo pongo a disposición del mercado y entonces ustedes me dicen yo pago tanto dinero por obtener ese dinero la lógica de lo público funciona con una dinámica distinta ahí es precisamente al revés el acceso a los bienes no puede ser otorgado por la vía ni de parentesco ni de dinero porque el bien público tiene que dejar de estar disponible en el mercado para convertirse en un bien al que todo el mundo pueda tener el mismo acceso y fíjense que cosa tan interesante porque aquí si yo soy el custodio de un bien público quien es mi esposa quien es mi hijo quien es mi pariente o mi compadre tendría que formarse hasta el final para garantizar que todas las demás personas con quienes no tengo ningún cuarentesco puedan acceder igualitariamente a este entonces se dan cuenta como los derechos civiles y políticos responden a una lógica que está mucho más ligada a esta idea de lo privado mientras que los derechos sociales responden más a una lógica que está ligada hacia la cuestión de lo público el problema que se presenta a finales del siglo XIX tiene que ver precisamente con esto con cómo se accede a los bienes qué tiene derecho a los bienes el liberalismo lo que plantea es una dinámica que apela a ser un privado en donde todos tendríamos que entrar en competencia para ver de qué manera accedemos a lo privado el problema con esa lógica es que genera exclusión y que genera pobreza y precisamente es la razón por la cual a finales del siglo XIX se tienen esas crisis sociales que van a dar lugar a las revoluciones como ya dije mexicana-rusa y después también a el programa del llamado estado de bienestar social que lo que se propone es a través de los derechos sociales hacer una repartición más igualitaria de la riqueza aquí en este esquema como volvimos al anterior vemos cómo intento representar cómo esto no hay un límite preciso no se puede decir pasamos de una fase a otra el 8 de diciembre de 1990 sino que el proceso implica una especie de arrastre que va haciendo que estas esferas que son las esferas que están en la parte más interna del modelo estas son las dominantes en cada caso que estas esferas vayan empujando para que se produzca el cambio y para que entonces pasemos de una comunidad que dominaba que era la burguesía a un estado que domina ahora que a principios del siglo XX que es el estado social lo que vamos a caracterizar en términos generales como el estado social ahí se pueden meter si ustedes quieren lo han hecho algunos teóricos neoliberales desde el estado de bienestar del liberalismo social hasta los totalitarismos hasta Stalin Lenin etcétera pasando por Hitler por supuesto lo que vamos a ver aquí es como el mercado queda sujeto entonces a la lógica del estado y en tercer lugar quedan los trabajadores que son quienes producen el cambio a partir de esos mecanismos revolucionarios lo que priva a partir de esta lógica de lo privado en este proceso es una idea de libertades aquí dice libertades políticas Bernardo hablaba de libertades ¿qué dijiste? libertades políticas si se dan cuenta aquí de lo que se habla ya es de igualdad formal es decir que un mecanismo que el modelo liberal burgués planteó para resolver el problema de la desigualdad material es decir el problema de que no se podía asumir como iguales a los burgueses y a los planetarios fue esta idea de la igualdad formal es decir todos somos iguales ante la ley como decía me parece que a Natole Franz le atribuyen este pasaje que decía en París los ricos y pobres tienen prohibido dormir bajo los puentes públicos es decir un rico nunca se va a ir a meter a dormir debajo de un puente de París esa es la igualdad formal la igualdad que nos permite a todas y todos aspirar a algo con independencia de si realmente podemos lograrlo pues la ley se convierte en un mecanismo de igualdad formal y deja de lado entonces la discusión sobre la igualdad material que se queda irresuelta la tercera modernidad va a comenzar cuando empiezan a entrar en el entredicho precisamente los valores de los principios dominantes aquí el principio de la ciencia en el pilar emancipatorio y el principio del estado en el pilar regulativo y esto se debe fundamentalmente a la hipertrofia ahora del principio del mercado que como ven ustedes ahí más o menos a partir de los años 80 crece de tal manera que termina comiéndose al estado y termina comiéndose también a la ciudadanía a lo mejor esto es mucho más fácil de entender porque es lo que estamos viviendo hoy este es el proceso que estamos viviendo hoy y arriba el principio que se emancipa y que termina deglutiendo a los demás es el de la estética la estética y el mercado hacen otra vez una especie de simbiosis que permite entonces que la racionalidad que va a imperar de más o menos los 80 hacia acá sea una racionalidad que está mucho más asociada a las imágenes que está mucho más asociada a las emociones y no tanto a la racionalidad como se planteaba en este periodo aquí surgen lo señalé una vez también otro conjunto de derechos que son reconocidos como derechos de solidaridad que digamos fueron dejando ver las problemáticas que se daban entre los ciudadanos la dominación de los hombres a las mujeres la dominación de las personas adultas hacia los niños niñas y adolescentes la dominación de occidente frente a las comunidades indígenas o las comunidades afrodescendientes etcétera etcétera aquí nuevamente vamos a ver cómo son esas agendas que se fueron conformando en lo que hoy conocemos como las organizaciones de sociedad civil que fueron las que recogieron estos reclamos de las mujeres de niñas y adolescentes de las personas indígenas etcétera empujan nuevamente hacia este cambio es muy interesante ver cómo el mercado termina mercantilizando déjenme utilizar esta palabra mercantilizando estas identidades es decir además del valor político que tienen estas micro revoluciones también hay un proceso en el que el propio mercado busca mercantilizar las identidades que es parte del proceso general de mercantilización del mundo Michel Foucault aquí lo ha escrito de una manera bastante clara en cómo eso que llamamos neoliberalismo no es nada más una etiqueta ideológica no es nada más un concepto que se utiliza en el amor político es una matriz social es una matriz social que se fue creando a lo largo de todo este tiempo y que digamos culmina en un modelo social en el que todas y todos somos mercancías en el que todas y todos nos compramos unos a otros y nos vendemos unos a otros si lo pensamos un poquito que les van a permitir competir en el futuro por un lugar y el empleador va a elegir al que tenga mejores competencias el mismo modelo de competencias que hoy se usa en muchas universidades está íntimamente relacionado con eso si observamos aquí hay un cambio muy importante en la política porque la política se envuelve también un asunto de mercado la política al final de cuentas la mayoría de nosotros probablemente pensamos todavía que la política tiene contenidos racionales pero lo cierto es que acabamos de vivir un proceso que nos dice exactamente lo contrario en donde la vinculación que se da con las y los candidatos es una vinculación fundamentalmente emocional si apreciamos ahora la lógica que se va instalando acá vuelve a ser una lógica de lo privado hay razones para ello porque desde 1930 hubo gente que se sentó a pensar las consecuencias que desde su punto de vista tenía este modelo social entre otras razones porque no lo dije lo comento ahora la lógica que está aquí que es ciertamente la lógica de lo público está también señalada por la relación entre igualdad material o la pretensión de igualdad material es decir la idea de poder resolver efectivamente las contradicciones sociales y económicas pero con una mirada de libertades positivas ¿qué son estas libertades positivas? esto lo tematizó un filósofo que se llama Isaia Berlín que decía que estas libertades positivas son un modo de entender la libertad solamente como cuando es posible superar todos los obstáculos que nos hacen presos que nos agitan Bernardo lo decía hace un momento él decía no podemos pensar en una sociedad más o menos así lo dijiste que vaya a votar si no come una sociedad que vote libremente si no tiene educación esta idea de libertad positiva lo que significa es precisamente eso o sea ¿qué tan libre soy realmente? si lo que me dicen por ejemplo todos aquí tenemos derecho a comprarnos un BMW todos lo tenemos nadie nos puede comprar ese derecho pero ¿quién lo puede comprar? ¿no? entonces ¿qué tan libres somos? cuando tenemos que elegir entre un Volkswagen sedan y un BMW ¿cuál es nuestra libertad? las libertades estas que llamamos políticas que son libertades negativas dirían que el problema no es ese el problema es un problema como de potencial ¿no? potencialmente nos podemos comprar un Jaguar un BMW o el coche que se nos antoje ¿no? pero desde esta perspectiva de las libertades positivas eso no es así porque hay obstáculos económicos y sociales que nos impiden acceder a esos bienes el problema con las libertades positivas es que en los regímenes en los que comenzaron a plantearse se plantearon también a partir de la idea de que era el Estado acuérdense que el Estado aquí está como un regidor fundamental el que tenía que liberar a las personas de esos obstáculos ¿no? entonces los teóricos Isaya Berlín es un liberal precisamente y lo que dice Isaya Berlín es que eso lleva al totalitarismo a regímenes en los que el planteamiento es ustedes no saben que no son libres ustedes no saben que no son libres yo los tengo que liberar y los voy a liberar diciéndoles cómo ser libres ¿no? entonces el Estado asume ese rol autoritario ese rol autoritario y por eso es que esta idea de libertades positivas entra en en una crítica o es objeto de una crítica muy fuerte de quienes están viendo en este modelo social el camino al totalitarismo esos pensadores que desde 1930 más o menos estaban ya problematizando este modelo social son los que van a ir empujando este nuevo modelo a partir de de hacer procesos que no puedo ahora desarrollar pero que es muy interesante ver cómo los grandes financiadores los millonarios del mundo generan fundaciones a sociedad civil y con eso lo que logran es desmovilizar los movimientos sociales empiezan a caer incluso en una lógica de rechazo a la gente no le gustan los movimientos sociales porque está esta versión voy a usar un término que usa el señor presidente de la república las organizaciones fifís que reciben dinero de estas fundaciones de estas grandes organizaciones de los multimillonarios del mundo para organizar a la sociedad en agendas específicas mujeres bla 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 y conseguir fines particulares que se distancian de los amorfos y incontrolables movimientos sociales un movimiento social se sabe dónde empieza pero no se sabe dónde termina en cambio la acción de una organización de sociedad civil siempre se sabe dónde termina piensa un poco por ejemplo en todas las metodologías que las propias financiadoras plantean el marco lógico ahora hay una que se llama teoría del cambio y cada vez van haciendo nuevas que tienen esa finalidad de dirigir el proceso de cambio social de una manera ordenada de hecho el planteamiento que hacían los que ahora ya reconocemos como neoliberales era que esos mecanismos iban a generar orden e iban a generar estabilidad lo que no decían es que el mercado iba a estar aquí precisamente produciendo ese mecanismo de mercantilización del que hablaba hace un momento ahora fíjense cómo juegan estos principios que eran los principios del del pilar emancipatorio la ciencia y la estética cómo juegan en la configuración de esa de estas nuevas lógicas primero la ciencia tiene un papel fundamental en la transformación hacia estas libertades positivas precisamente a partir de la generación de un parámetro de normalidad es decir la ciencia empieza a decir no somos iguales pero el tema no es político el tema no es que políticamente podamos ser iguales el tema es que biológicamente no somos iguales el tema es que naturalmente no somos iguales hay personas débiles hay personas fuertes hay personas anormales hay personas normales hay personas desviadas y otras personas que no lo son se construye a partir del lenguaje científico ahí Habermas también hace un planteamiento muy interesante que al final resulta convergente con la misma lógica de las libertades positivas es decir un discurso que expropia de la gente los saberes digamos comunitarios los saberes que se van dando en lo social para imponer un lenguaje experto el lenguaje de los expertos la característica de ese lenguaje de los expertos es que el experto le puede decir al que no es experto cómo comportarse y con una autoridad que ni más ni menos es una autoridad científica una autoridad que se pretende por esa razón incontestable por eso es que diríamos que el cambio más importante que se da en las funciones de democracia de este lado hacia acá es que mientras la democracia aquí se discutía en términos de si de verdad le queríamos dar voto a cada persona o si mejor unos representantes de esas personas que obviamente tuvieran propiedades y que estuvieran en la cima de la sociedad deberían decidir por ellas ese debate se resuelve precisamente a partir de la idea de que es necesario educar a la masa llevarla a la escuela que aprenda ahí lo que es la democracia que aprenda lo que significa la libertad para que a la hora de elegir pueda elegir efectivamente el inverno y pasamos a un modelo de democracia acá que es dirigida una democracia dirigida Habermas habla de la cientificación de la política es decir de un proceso que ya sea como producto de los regímenes totalitarios que expropian la voluntad popular para decir qué es lo que le conviene a la ciudadanía o bien desde la perspectiva científica a partir de un proceso que caliente hacia este calzado de unidad la estética empieza a ocupar el papel de la ciencia digamos que los politólogos se dan cuenta de que esa actitud racional de cálculo de predicción de lo que va a pasar en una elección empieza a dejar dudas porque más bien lo que mueve a las personas es la emoción ¿cómo un candidato llega y se presenta? si el candidato es guapo o no es guapo si el candidato le puede decir a las personas lo que las personas creen que el candidato debe escuchar de modo tal que entonces la política también se vuelve un mercado en donde los debates por ejemplo que se organizan son muy interesantes porque es tan poquito tiempo como lo vivieron mis compañeros de los paneles hace ratito tan poquito tiempo se pueden decir muy pocas cosas y entonces la impresión que uno le pueda causar al público si yo me estoy cayendo bien voten por mí si yo le estoy bien no voten por mí se vuelve un espectáculo entonces empezamos a asistir a este proceso de transformación de la política en un espectáculo con consecuencias muy importantes porque por ejemplo en países como los Estados Unidos donde está lo que está muy instalada ahora es posible a partir de un principio que va a imponerse en este periodo que es el de todo lo que se puede comprar se debe vender todo lo que se puede comprar se debe vender la política se puede comprar la política se puede vender y vamos a asistir también a un proceso de nuevas representaciones en donde por ejemplo en el Congreso Mexicano eso yo se los podría ejemplificar con el Partido Verde o con el Partido Nueva Alianza que representan intereses particulares que no son los de la sociedad sino los de grupos que buscan tener influencia en el Congreso para el logro de proyectos específicos el lobby esta actividad que en los Estados Unidos es muy común hace posible precisamente que un sector de influencia por ejemplo de alimentos chatarra pueda hacer lobby con un senador o con un diputado para que sus proyectos vayan adelante y no es raro tampoco que se compre a los candidatos para que se les dé el financiamiento para que una vez que ganen respalden una agenda determinada entonces eso pasa en este periodo la lógica vuelve a ser la lógica privada y aquí nuevamente son estas tribertades positivas aunque ahora de un modo distinto entendidas ya no como estas de acá como imposición sino fíjense que interesante como consenso es decir uno de los grandes logros que tiene la estética la racionalidad estética es que terminamos actuando sin que nadie nos obligue a actuar porque nos sentimos bien actuando del modo en el que la sociedad nos va dirigiendo esta sociedad del mercado nos va dirigiendo precisamente a través del marketing el marketing nos dice que comprar como comprar como sentirnos bien habrán escuchado ustedes miles de eslogans que dicen nosotros no te vendemos mercancías te vendemos experiencias estas ideas penetran efectivamente en las personas y generan bienestar que es lo más interesante nos sentimos bien aunque ese bienestar sea pasajero nos sentimos bien consumiendo entonces se vuelven libertades positivas en el sentido de que vienen impuestas ahora por mecanismos que no nos confrontan sino que nos agradan que producen consenso y naturalmente esto se liga ahora no a la igualdad de ninguna manera la igualdad sino a la generación de desigualdad para el mercado la desigualdad es fundamental el principio activador del proceso de compra de mercancías está precisamente en la desigualdad porque la desigualdad es fundamental para que quien compra pueda elegir si todos si tuviéramos productos iguales en una maquina pues no habría libertad para elegir pero si tenemos un producto de mediana de alta y de extrema calidad vamos a poder elegir claro en función de cuántos tengamos para comprar pero el mercado se ocupó de desarrollar un stand digamos lo suficientemente amplio como para que todos compremos aunque sea barato lo que nos hace sentir bien de acuerdo con nuestro poder adquisitivo hasta el año 2000 más o menos este esquema era digamos representativo de lo que estaba ocurriendo ahora enfrentamos una situación distinta ya no sea lo que se nos delineó hace un momento porque estamos en un proceso de cambio hacia otro modelo que algunos han interpretado como una especie de regreso hacia el modelo social sin embargo habría que ver porque me parece que es mucho más fácil identificar estos procesos con estas ideas que se reflejan en el concepto de populismo ¿cuáles son los cambios fundamentales que vamos a ver respecto de los modelos anteriores? bueno primero que vamos a tener populismos más conservadores modos de populismo en donde el discurso conservador es el que va a ir limitando las libertades que permitieron la emancipación identitaria en el proceso pasado es decir que empiezan a decir las mujeres se tienen que regresar a su casa que los gays no los debemos de aceptar hay que cuidar a los viejitos en la casa propia porque no hay dinero para ponerles albergues etcétera todos estos discursos que hoy están a la orden del día configuran esto que podemos llamar populismo conservador o de derechas es un populismo que por ejemplo en los Estados Unidos le llamó la atención a los blancos y les dijo oigan ya está bueno de que las personas afrodescendientes estén ocupando los espacios le llamó la atención a los heterosexuales y les dijo oigan ya está bueno que los gays estén ocupando nuestros espacios y a los varones y les dijo ya está bueno que las mujeres estén ocupando nuestros espacios y que se activa a través de un mecanismo que no deja de ser un mecanismo estético y es el de lo que hoy llamamos posverdad esta idea de la posverdad es súper interesante actitud de las personas por supuesto que para un populismo de derechas el mercado es mucho más importante que el pueblo aunque el pueblo se convierte en un concepto fundamental hay un texto súper bueno de una politóloga gringa que se llama el pueblo sin atributos en donde el planteamiento que ella hace es que democracia se recompone el concepto de democracia para replantearse en términos de kratos sin demos kratos sin demos democracia es el poder del pueblo demos es pueblo kratos es poder pero en este modelo que está aquí que me viene del anterior kratos es decir el poder ya no necesita el pueblo y el pueblo por eso se llama el pueblo sin atributos es el libro porque el pueblo juega de espectador nada más que de espectador si vemos como se han dado los fenómenos en redes sociales todos participan vamos de eso somos espectadores damos like si algo nos gusta damos like si no ponemos el dedito para abajo y así empieza a funcionar la democracia como una democracia que ya no es política es una democracia exactamente un espectáculo que se llama democracia pero que deja de ser democrática en donde incluso los mecanismos para garantizar el acceso al poder están relacionados con esta idea de la posverdad y con la capacidad que se tenga para influenciar a eso que se denomina pobre pero también me resistía a ponerle aquí populismo izquierdo populismo social aquí como ven el pueblo está primero y el mercado está después el pueblo nuevamente aquí se vuelve un factor super importante y para el mecanismo de la posverdad el pueblo es fundamental porque el pueblo no se equivoca lo habrán escuchado ustedes en más de una ocasión porque no les sabes una encuesta para decidir si el aeropuerto sí o el aeropuerto no porque basta con preguntarle a la gente que levanta la mano y si a mano alzada y aquí la mayoría dijo que no pues no la encuesta obedece a una racionalidad que ya no juega por eso también me parece que se puede construir una respuesta a este rechazo a todos aquellos órganos que no forman parte del poder central que juegan que operan con una racionalidad de un periodo que hoy ya no está eso es una una escasión problemática también aquí quiero decirles que esto que estoy diciendo no quiere decir que esté de acuerdo yo lo estoy viendo como sociólogo que soy pero es muy interesante ver como las instituciones en los órganos autónomos se quedan un poco como descolocados porque en periodos anteriores en donde los derechos humanos se rodaban igual o peor que ahora en donde las elecciones se las rodaban igual o peor que ahora en periodos previos el ombudsman el titular el titular del INE tenía un lugar tenía un espacio incluso la posibilidad de pelearse con el otro pelearse con el Estado y de entablar un diálogo que siempre era respetuoso pero que le daba el lugar al otro hoy no estamos viendo eso hoy estamos viendo un poder central que es como hacer las cosas acuérdense en buena medida estos órganos autónomos son producto de la sociedad civil de la ciudadanización empezamos con estos con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y con el TBIF con procesos de ciudadanización llevábamos a ciudadanos porque no creíamos en los políticos para que controlaran al Estado para que fueran límites al Estado pero en una dinámica en donde el Estado se asume como uno que sabe lo que es bueno para todos los demás entonces quien le va a aconsejar con una perspectiva técnica o quien le va a aconsejar con una perspectiva ciudadana no tiene espacio eso es un problema importante porque entonces también aquí entramos en una lógica de cráteos cinderos también aquí el producto final fíjense de estos dos modelos produjo una nueva clase social que ya no es la proletaria no son los obreros que no tienen trabajo perdón que no tienen salarios suficientes sino son grupos muy importantes de personas que no tienen trabajo o cuyos trabajos son de tal precariedad que les permiten vivir al día piensen por ejemplo en los modelos de Uber el Uber Eats o el Uber el convencional que son modelos de autoempleo pero de un autoempleo francamente precario esto está produciendo entonces una clase social que algunos autores denominan precariedad para distinguir la de proletariado es una clase social que ahora no puedo entrar en detalles sobre eso pero que producto de la violencia que producen estos modelos estatales empieza a morirse se va muriendo poco a poco estos dos modelos producen precariedad voy a terminar ya con este último que no existe pero que pensaríamos que alguna vez no existía la reforma del año 2011 hizo este planteamiento la reforma en materia de derechos humanos del año 2011 y en general las reformas que fueron fortaleciendo a estas instituciones autónomas porque el planteamiento que se hace en lo que aquí denominaríamos democracia sustancial esta la podemos llamar democracia popular aquí hablamos de una democracia sustancial el planteamiento que se hace es que en tanto que los derechos humanos son la única posibilidad de encontrar unidad en la diversidad es decir son los únicos mecanismos que nos van a permitir garantizar el acceso de todas y todos con independencia de nuestras posiciones políticas de nuestras posiciones religiosas de la manera en la que procedemos a la sociedad esos son los únicos dispositivos que nos permiten eso y en esa medida ponernos como eje de el marco jurídico de un país y como eje también de la política pública de un país resulta la única posibilidad de conseguir un régimen efectivamente democrático los derechos humanos a mí me gustaba cuando era John de la Ciudad de México plantarse en los partidos porque seguramente ustedes no han vivido todos los partidos tienen su agenda y el PAN venía y me decía pronúnciate contra el aborto y el PRD venía y me decía pronúnciate contra el PAN y cada uno tenía su agenda y claro si como yo tomaba posición en ese momento me pintaba de amarillo de azul de rojo de color entonces yo solía decirles a los diputados diputadas piensan en la comisión como el eje de un reguilete alrededor del cual giran todos los colores porque busquemos que agendas son las que se pueden impulsar desde esta perspectiva de derechos humanos eso significa que hay otras agendas que no se pueden impujar desde la perspectiva de derechos humanos y que por lo tanto un modelo democrático un modelo de democracia sustancial no puede impujar por ejemplo la pena de muerte la pena de muerte tiene que quedar excluida aunque el 99.9% de las personas la aprueben por ejemplo el aborto nos guste o nos guste el aborto no lo podemos el debate sobre el aborto no lo podemos moralizar no lo podemos partilizar hay que asumir una perspectiva de derechos al final no tengo tiempo ahora de poner ejemplos y explicar pero al final las soluciones de derechos humanos siempre son incluyentes siempre son incluyentes y resuelven desde el punto de vista teórico pero también desde el punto de vista político uno de los grandes problemas de la modernidad que es precisamente de la partilización o particularización si asumimos que nuestra sociedad está formada por personas que piensan diferente por supuesto que en el momento en que llega alguien que no nos gusta pues nos tendremos que someter o nos tenemos que revelar pero no vamos a estar pacíficamente en sociedades que piensan distinto a menos que tengamos los mecanismos para garantizar que con independencia de pensar distinto de tener posiciones políticas diversas hay un eje que lo que implica lograr que el ejército público las instituciones como la del Ombudsman como el INE como los de transparencia todos estos órganos autónomos nos volvemos al final en este modelo custodios de lo público lo que a nosotros nos toca es garantizar que nadie privatice el espacio que nadie lo particularice que nadie lo asuma para un fin que resulte excluyente respecto de los demás por lo tanto aquí el concepto de ciudadanía se mueve fundamental pero un ciudadano lo decía la maestra este ciudadano que tiene que ser un ciudadano integral un ciudadano que sabe respetar los derechos de los demás que puede reconocer cuando asumiendo un derecho está invadiendo el terreno de los derechos de otros y se frena a sí mismo y cuando cuando alguna persona está en desventaja puede acompañarle y luchar junto a él para que deje de estar en este modelo derechos sociales y derechos políticos van de la mano porque tanto la igualdad y aquí lo que se buscaría sería igualdad material entraría en esa dinámica que decía Bernardo no podemos pensar en que las personas van a votar por libertad si efectivamente carecen de lo mínimo para vivir pero no podemos dejar el discurso ahí porque necesitamos también estas libertades negativas que van a permitir que las personas puedan desarrollar desarrollarse libremente sin que haya ningún tipo de oposición sobre ellas el mercado queda aquí limitado efectivamente porque el mercado también es particular porque el mercado también tiene intereses de orden particular y los derechos sirven también para limitar al mercado hay cosas que no se pueden vender que no se debe vender la dignidad humana por ejemplo el cuerpo de las personas podemos entrar en una serie de bienes que tendrían que estar sustraídos del mercado si no tenemos un estado fuerte que pueda decirle a los señores empresarios eso no nos puede vender entonces caemos en el modelo anterior bueno de manera muy rápida eso era de lo que querido hablarles esta tarde me gustaría que de aquí nos podamos ir a comer una rica comida oaxaqueña seguramente ya tienen ustedes hambre como yo así que agradezco mucho su atención y la invitación no sé si existe alguna pregunta en torno a lo comentado por el doctor que fue amplia y sustanciosa la plática y muy bien por ahí bueno así rapidísimo ¿cómo caracterizaría el momento actual de acuerdo a lo que se ha planteado por ejemplo bueno también la clavo por ahí hace algunos estudios sobre el populismo que bueno escuchándolo pensaba un poco en toda esta cuestión por ejemplo del discurso de la religión del discurso de la patria del territorio y bla bla que bueno constantemente hemos estado escuchando pero bueno la pregunta es ¿cómo caracterizaría la concepción actual del gobierno en las mañaneras y con respecto a la cuestión de los derechos humanos cuando justo cuando justo se incrementa la violencia se incrementa la violación a los derechos humanos con varios defensores que están siendo asesinados precisamente en contra de las mineras todo esto ¿no? para conocer más concretos ¿alguna otra pregunta? ¿quién dice yo? ok bueno que responda esta y si hay una más si no cumplimos pues es muy interesante y comprometedora también la pregunta yo creo que un poco la explicación la tenemos antes los derechos humanos son necesarios cuando existe la certeza de que hay abuso de poder los derechos humanos son necesarios cuando existe la certeza de que es necesario de que es fundamental tener una serie de mecanismos que señalen los procesos de violación y que haya forma de reclamarlos cuando eso desaparece o se pone entre paréntesis o se ahí está la verdad es que el tema se vuelve muy complejo yo creo que lo que está pasando ahora pone en un contexto de mucha gravedad a instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos la descalificación que hizo el presidente recientemente de la comisión y del presidente es gravísima porque la fuerza que tiene una institución como esa es una fuerza moral al final de 40 si el presidente dice que el hombre no tiene calidad moral para hacer reclamos pues está quitándole la esencia al hombre yo creo que el presidente de la Comisión de Derechos Humanos debe estar pensando ahora lo largo que van a representar estos meses de aquí a diciembre en noviembre que termina él porque cómo accionar cómo accionar frente a alguien que no te reconoce eso es tanto como aniquilarte si yo no te hago caso si yo digo que tú no existes pues entonces tú pierdes toda posibilidad de fuerza para reclamar ahora como dije yo no diría que hoy se violan más derechos que antes eso no lo diría yo creo que se violan tanto como en el pasado hemos visto cambios en los escenarios de violación por ejemplo me parece que el escenario migratorio hoy está poniendo luz sobre cosas que pasaban pero no está poniendo algo más grave porque además la está realizando una fuerza que se supone que iba a servir para otra cosa pero por otro lado también es cierto que están pasando otras cosas interesantes por ejemplo con la reforma educativa o por ejemplo con los salarios mínimos que en décadas no se ven incrementados y que ahora ven un incremento interesante que tiene efectos por ejemplo en las becas fíjense ahora que estoy en el ámbito universitario las becas están negadas al salario mínimo el incremento en salario mínimo supuso un incremento automático en las becas de los jóvenes entonces probablemente podríamos decir que se está poniendo atención al tema de las desigualdades sociales aunque no con un lenguaje de derechos eso me queda claro no con una mirada de derechos humanos entonces es difícil caracterizar el momento también quiero decir que es poco el tiempo lo que pasa es que en esta dinámica tan vertiginosa que se ha vivido en los últimos años pues tenemos una necesidad de exigir resultados muy pronto pero creo que hay que darle tiempo todavía al sexenio y ver qué perfil va asumiendo también diría que este es un modelo teórico eso no significa que las cosas sean al 100% así en la realidad aunque ya a ustedes les tocará ver más o menos a dónde ubican una última pregunta bueno pues agradecer la presencia a todos y a todas y al nombre del Instituto Nacional Electoral en la Defensoría de los Derechos Sumados del Pueblo de Oaxaca y del Instituto de Estudios Superiores de Oaxaca le damos las gracias por la asistencia muy buenas tardes aplausos